Un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar nada mas y nada menos que Turbo Dismount Por fin ya volvemos con Turbo Dismount Ya que hace tiempo que no volvíamos con Turbo Dismount Así que vamos con Turbo Dismount Y vamos allá Vale, vamos a darle a play Y bueno, vamos a jugar un mapito, vamos a jugar a este Este es el típico, pues bueno, con esta moto no vamos a ir Con el Zurique no A usar con el coche Pocoyo, como no Con unas gafitas y todo ahí, facherito Como morir en 30 segundos Bueno, vamos a ver Le tendremos que cambiar el look A nuestro amigo Y como estamos en fallas, vamos a ver que le podremos poner Vamos a ponerle... Mira, le vamos a poner este ya que me recuerda A comenzar la mascleta ¿No? Pues bueno Le pondremos más así A lo largo del tiempo A lo largo Le iremos poniendo cositas Mira, le podemos poner una cabeza de corazón Oh, una cabecita de corazón Oh, una cabecita de corazón Y eso Que es nuevo Lo puedes usar Pero vamos a... Cada vídeo que haga de Turbo Dismant Cada cosa, eh Así que bueno Vamos a ver Vamos a ponernos esto Señor pirotecnic Por mamá Corre, 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 corre Coche de Pepito Me comía una radio ¿Cómo que una radio, güey? Eh, eh Usted que va borracho Que va borracho Cuidado Que va borracho Que va borracho Que va borrachito Borrachito Señorito Uy Madre mía la que se ha liado En cinco segundos Bueno, siguiente Vámonos a este Que nos encanta mucho Vamos a hacerlo con nuestro Conchito de Pocoyo Claro, claro Con el Conchito de Pocoyo O sea, siguiente Ay, mi hermano cubano Caballero ¿Qué hago? Vale, vale, ya Vale ¿Está bien? No, 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 no Oh, meruda Pone Que me he pegado Me he pegado Una buena Ahí es cuando voy Ahí tan tranquilo Hasta que aparece El camión Un momentito Un momento Que me he pegado aquí Y aquí cuando choca ya Sale mi cabeza volando Todo sale volando Oh, y el camión también Oh, ostras, ostras Manu Un cubato Para mi hermano Caballero Quiero otra vez morir Uy, oh, oh, que bien Oh, que bien Oh, que bien Se va a morir ¿Qué le ha pasado este camión? No mames A ver, nos vamos por aquí Con el Pedrito Oh, no, mis piernas Mira, mis piernas Oh, y mi pie Mi, oh Tan, 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 tan Every bed you take Help me, what's your name This is the food that I hid a tree I can't find out 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 Oh, me he quedado ahí Enganchado Oh, oh, ostras Ostras, Pedrín Uy Menudo paluti, chaval Bueno Este nivel lo solemos hacer Con Mi maniquina voladora Colombia No, 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 no Viene, 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 viene No, no, no Oh Bueno, otra vez Colombia Oh Oh No, viene, 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 viene Corre Oh Me pegué Tremendo castañazo Otra, otra Mira, 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 mira Hay suerte que nos vamos Y nos vamos Y nos estrellamos aquí Y aquí cuando nos estrellamos Salimos volando nosotros Y de repente Trem 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 Viene un camión y nos arrasan Nos estrellamos y viene el camión y Trem 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 a mi hermano cubanito caballerito oh shit oh oh my god de los inglesos mayas podrá comparar a Mel no 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 me he abierto la columna siguiente nos vamos a los derivos inglesos bueno pues voy a matar a todos aquí tan 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 pam 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 ay que me pase mi nalga el culito habrá un paso ya llego aquí el anzamadro ay mi peor donde estan mis pies en rase hoy me arranco la columna corre 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 corra mamahuevo mantela ooo aaaaaaah no aaaah que se va a liar Nadie me ha dado Menudo derribator Menudo derribator Derribator Os voy a matar a todos Hola, alguien más quiere venir conmigo Ay, se me abrió ¿Quién quiere morir? Salieron los coches volando Voy a ir así, recto